Vámonos a las acciones en Indianapolis, los Colts recibiendo a los Titans, y ahí andaban por tierra con Jonathan Taylor, queriendo recuperar el rumbo después de la sorpresa de la semana anterior, a favor, los Colts estaban inspirados, y Matt Ryan encontraba el pase en dos tiempos, se le escapaba la trucha, pero finalmente se quedaba la pelota, tercer 3-15, desde la 50, y Matt Ryan capturado, y que además fumble, y lo tenía Bado Pree, y los Titans, tercero y seis, tenía Lelo Boyde, y ahí estaba Tannehill, le querían robar la pelota, tenía que correrla, y conseguía el primer down, además rebotando defensivo, le aguantaba Kenny Moore el contacto con el hombro, primera oportunidad con Trips del lado derecho, ahí sin embargo, al flat, y encontraba a Derek Henry, el tractorcito movía las cadenas, estaban dentro de la yarda, diez, primer, y gol con buen bloqueo ahí por parte de Robert Woods, gemelos del lado izquierdo, a correr, no, engaño, pase a las diagonales, totalmente solo, Robert Woods tenía el touchdown, y estaban ganando el partido, siete a cero, aprovechaban el error, y la pérdida de Oboide por parte del conjunto de Indianapolis, pase de Ryan, y era incompleto, que cerca se ha interceptado por David Long, uh, uh, se quedaba corto Long, ay, qué chistoso, tercera oportunidad y tres, y el pase, era completo, pero con el máximo avance le iban a dar, o no, el primero y diez, ya decían los oficiales, sí, moverme las cadenas, primera oportunidad, Tannehill, el pase, ahí estaba la pantalla, y Derek Henry aceleraba, cruzaba las cincuenta, territorio enemigo, Derek Henry, que iba a tener buen partido, por aire y por tierra, esperaba Tannehill, pase, completo, sí señor, dentro de la veinte, y ahí estaba, con Ocombo, el ala cerrada, y tendría tres recepciones, treinta y ocho yardas, esa había sido de veintitrés, y acá aceleraba, y Derek Henry dentro de la diez, la cinco, touchdown, anotación de los Titans, carrera de diecinueve yardas, y el partido lo ganaban catorce a nada, le estaban pegando duro a los Colts, y al aire, el pase era completo, sí señor, cruzaba la cuarenta, y además de ser sacudido Branson, pero, ahí estaba en el territorio enemigo, desde la treinta y cinco, segunda oportunidad, nueve por avanzar, Matt Ryan le caían con todo, pero el pase era completo, y generaba Alicox, en la recepción, no, esta era para Michael Pittman, pero ahí andaba también el greñudo, y esperando, acá buenos bloqueos, le daban mucho tiempo, Ryan, el pase era completo, y finalmente con Paris Campbell, ahora sí, y repartiendo el juego, andaba con todo, Matt Ryan, pase completo, y Alicox se quedaba con el Ovoid en la seis, primer y gol, tocaba en la puerta los Colts, y Matty Ice decía, tranquilos muchachos, que acá está la hielera, tercera oportunidad y gol, esperaba, el pase a Alenso, y era completo, pero, que decía el oficial, no, lo tenía afuera, así que, Michael Pittman no podía meter los dos pies, al terreno de juego, iban a ir por cuarta, no, el gol de campo, lo hacían bueno, de tres puntos, y McLaughlin de 27 yardas, apretaba las cosas, aunque era realmente para quitarse el cero encima, luego, a lanzar, pase era completo, y Robert Woods, aterrizaba en el primer y diez, abrió las cadenas, y esperaba ahí quitarse, justo toda la presión, con la infracción, no, le regalaban 15 yardas, y ahí estaba, le caían duro, y con todo, segunda oportunidad, ocho por avanzar, y ahí estaba Henry, y aceleraba el tractorcito, se quedaba corto, muy cerca, pero estaba a hinches, pulgadas, y luego en tercera y siete, esperaba, Tana Hill, flotadito el envío, el pase era incompleto, lo lanzaba terrible, y es que le habían planchado otra vez el traje, y venía el gol de campo, la patada por parte de Bullock iba a ser buena, así que estaban en tres posesiones, tres veces que conseguían puntos, ventaja otra vez de catorce, el pase desviado, y además interceptado, lo tenían los Titans, wow, ahí estaba Torque, quedándose con el ovoide, y después, a correr, poder por el centro, y Eric Henry, se iba quitando como si fueran bichos a los defensivos, y estaba el touchdown, wow, qué clase de jugada por parte de Eric Henry, aunque decían, espérame tantito, porque no, ahí estaba el sujetando, fue Gilmore, así que le quitaba la anotación, sin embargo, estaban en una buena posición, pero era segunda y siete, y esperaba Tana Hill, a lanzar, colapsaba la bolsa, el pase, completo, touchdown, y ahí estaba, otra vez, a Conquo, el Lomato, en su primera anotación en la NFL, y con esto el juego estaba, 24 a 3, era de pesadilla para Indianapolis, sin embargo, Matt Ryan decía, tranquilos, queda tiempo, el pase, completo, move a las cadenas en territorio enemigo, ahí la recepción por parte de Humble, y los echaban un poquito atrás después de tener algunos problemas, segundo y dieciséis, ahí Ryan, el pase completo, y otra vez, conectando ahí con Pittman, Michael Pittman, el extrayano, andaba con todo, primera oportunidad, Pittman iba a tener tres recepciones, 31 yardas, nada más, así que Ryan, con el pase, era completo, y ahí estaba, ahora encontrando con Woods, 53 yardas, primer gol, había conectado con más, prácticamente con diez receptores, en el partido, Matt Ryan, repartiendo con todo el balón, y ahí estaba Lecox, a las cinco, y touchdown, había pañuelo en el terreno, 14 yardas en la recepción, y qué decían, touchdown, sí señor, 24 a 10, estaba el partido, el pase era completo, todavía le quedaba cuerda al juego, Robert Woods conseguía otro primer y diez, iba a terminar con cuatro recepciones, 30 yardas en el partido, esperaba, Henry, aceleraba, y otra vez, primera oportunidad, estaban ya en rango de gol de campo, 18 segundos, y contando, colapsaba la bolsa, Tannehill, tenía que cuidar la pelota, no llegaba, el primero y diez, y no había tiempos fuera, y aquí tenían que apresurarse, apúrale, cinco, cuatro, tres, no iba a llegar, no te caigas compadre, no me tires, no, qué desastre, ni al Coyote le iba así, increíble, vámonos ya, por las naranjas, segunda y siete, gemelos del ave izquierdo, y Tannehill decía, acá estamos, no, cuidado, la captura le caía encima, gran trabajo, y allá estaba, tremendo trabajo en su primera captura para Oden Jigbo, y perdían doce yardas, tercera y trece después, Mark Ryan, pase profundo, que era completo, sí, y la tenía en el back shoulder, qué clase de recepción para Pierce, y luego le decía, vente para acá compadre, vámonos al movimiento, Pittman le hacía caso, y ahí le mostraba la pelota para correr el ovoide, pero Taylor, apenas por dónde, batallaba para poder mover el balón por la vía terrestre, va a tener veinte carreos, cuarenta y dos yardas, y es que, con los catorce puntos abajo, tenían que ir por aire, el pase era completo, y, o vean las cadenas, otra primera oportunidad, ahí estaba Granson, y luego, Granson el movimiento, pay action, el pase era completo, y Alec Cox, touchdown, Moe Alec Cox, otra vez en las diagonales, seis recepciones, ochenta y cinco yardas, y dos veces, tocando la cocina, y acá venía la patada de espeje, y esto iba a estar bueno, porque los Colts podían aprovechar acá, tomado el ovoide desde la quince, y Nahem Hines, boom, fuerte contacto, wow, y qué patada de espeje, eh, tremenda, había sido como de cincuenta mil yardas, sin exagerar, Matt Ryan, engaño, esperaba, el pase era completo, y ahí, quién sabe cómo, Granson se quedaba con el balón, wow, Kyle en Granson, con un buen partido, cuatro receptores, esperaba a Matt Ryan, y el pase, boom, fuerte contacto, rompía, precisamente el mismo, y ahí estaba Dalin, tercera y nueve, le quedaba más de un cuarto todavía, Matt Ryan por el empate, el pase era completo, y casi en rango de gol de campo, movían las cadenas, y ahí estaban después de la recepción de Dalin, en la escopeta, preparaba el brazo, y le caían encima, y cuidado, fumble, la pelota estaba suelta, quién la tenía, Indianápolis la recuperaba, pero habían perdido muchas yardas, era tercera, y largo, y largo, y largo, y largo, así que iniciaba el último cuarto, mejor a despejar, porque era cuarto y quince, no se habían podido acercar más para buscar el gol de campo, la patada, e iba hacia afuera, terrible despeje, que querían encerrar, finalmente, desde la veinte, habían arrancado, y acá estaba Tannehill, bajo presión, y no, no iba a llegar al primer down, así que la defensiva de los Colts con Franklin, lograba frenar, primera oportunidad, Indianápolis, Ryan, esperando, el pase era completo, y aceleraba, una vez más, Mola Lecox, hasta arrastrando a la defensa, les decía, pónganme la primera oportunidad, tercera y cuatro, trips del lado izquierdo, esperaba el pase, y era completo, trayectoria cruzada, y la recepción se le estaba quedando ahí Pierce, tercera y uno, a correr por el centro, y Taylor, cuidado, fumble, perdían la pelota, y la tenían los Titans, sí señor, cuando estaban dentro de la veinticinco, increíble, formación y, con el tractorcito, a bajarle tiempo al reloj, sí, y consumir yardas y mover las cadenas, iban a ir ahí, seguía trabajando el ataque por parte de Tennessee, y se complicaba la historia para los Colts, así que venía tercera y ocho, había que frenar, Tannehill, preparaba el brazo, le llegaba la presión, y capturado, y azotado, y de todo, le caía en la defensiva, con Quiri Payne, captura prácticamente compartida, tres receptores del lado derecho, después del movimiento, Matt Ryan, se resbalaba, no le muevan el tapete, iba profundo, el pase, completo, estaba solo, se había caído también el defensivo, dentro de la veinticinco, allí estaban una vez más los Colts, tercera y trece, ¿a dónde? Capturado, ahí estaba la tacleada, wow, no podían hacerlo, no podían hacerlo, simplemente después de la captura de Autry, el gol de Campos iba desviado de cincuenta y yardas, ay, ¿qué voy a hacer con Indianápolis? Y estaban decepcionados, caras largas, era tercera y cuatro, otra vez a parar, Tannehill, el pase era completo, y con esto prácticamente Congo estaba sentenciando el partido un tiempo fuera para Indianápolis, el último, pero con eso, victoria para los titanes, cuarta victoria ante los Colts, y así, estaba terminando la historia, veinticuatro a diecisiete. ¡Gracias!